Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional Enrique Ochoa afirmó que están dispuestos a colaborar con las autoridades en el caso de un presunto desvío de recursos en el que se involucra Alejandro Gutiérrez y al exdirigente del tricolor Manlio Fabio Beltrones. Sin embargo, condenó que se haya filtrado información judicial debido a presiones políticas. La explosión registrada la mañana de este viernes en Solares, en el municipio de Zapopan, dejó 14 lesionados y al menos 66 casas dañadas. El accidente sucedió en una casa de dos niveles sobre la calle Paseo de la Luna debido a una fuga de gas. Autoridades zapopanas descartaron que hubiera daños riesgosos o en estructura, pues en su mayoría hubo afectaciones en cristales, puertas y herrería. El presidente estadounidense Donald Trump promulgó el viernes la gran reforma fiscal que baja sensiblemente los impuestos a las empresas y que fue aprobada por el Congreso esta semana. El mandatario firmó la ley que entrará en vigencia en 2018 en el despacho Oval delante de fotógrafos, antes de salir de vacaciones a su club privado en Mar-a-Lago, en Florida. La actriz mexicana Kate del Castillo se convirtió en una víctima de los hackers, pues se filtraron en internet varias fotografías íntimas suyas. Hace dos días, la conductora Montserrat Olivier fue víctima del hackeo de fotografías íntimas en las que aparece con su pareja, Yaya Kosikova. Hasta la tarde de este viernes, Kate no se había pronunciado al respecto.